Hoy es un día importante, sobre todo para esa alianza que se establece entre las fiestas de cartageneses y romanos y Estrella de Levante. Les voy a reconocer que también nosotros desde el Ayuntamiento teníamos mucho interés en que se reforzase ese vínculo y que estuviese una de las marcas de aquí, de la región, comprometida con nuestras fiestas de carácter internacional para seguir creciendo, para orgullo de todos los cartageneros. Y sin duda, pues todo lo que ofrece Estrella de Levante en este acuerdo en el que han negociado francamente bien tanto el presidente, con todo su equipo directivo de tropas y legiones de cartageneses romanos como todo el equipo de Estrella de Levante para ofrecer el mejor producto, la mejor alianza con la máxima cobertura de actividades de todo tipo para la promoción de nuestras fiestas y sobre todo para enriquecer el programa de las fiestas en los próximos años en los que se celebre. Estamos poniendo los recursos que tenemos técnicos, humanos, a disposición de la federación para que el nuevo proyecto para cartageneses romanos reúna todas las condiciones que necesitamos con la intención de que no solamente se acoja el campamento, sino que luego, como preguntaban ustedes dónde va a ser el concierto este año, que luego también se pueda hacer el concierto allí mismo donde el campamento, porque se pueda habilitar también la zona para el concierto e incluso también que haya espacio, si se puede, para la feria. Yo creo que es bueno para la ciudad, sabéis que Estrella tiene una visualización muy importante dentro de Cartagena, con todos los festivales y toda la participación que nos ha dicho Pedro y le faltaba a cartageneses romanos, que al final somos los últimos, pero vamos a intentar que queden tan contentos con nosotros que podamos tener un patrocinio los próximos 30 años, no los siete, sino los próximos 30 años y que le dé una salud a las fiestas y un futuro muy estable a estas fiestas. Sí, para Estrella de Levante es un gran acuerdo del que hemos hecho esta semana y que firmaremos a nivel oficial la semana que viene, pero que después de tantas, como habéis visto, de tantas actuaciones, digamos, protocinios, etc., que hacemos en la ciudad, era fundamental hacer también el tema de las fiestas para nosotros, pero era el tema más emblemático, digamos, que quedaba por hacer y, bueno, yo creo que con el apoyo que ha habido de todos y la negociación, que no ha sido fácil, lógicamente, pero se ha hecho un gran esfuerzo por todo, no solo económico, sino, como dice Juan Antonio, muy bien, de cariño, digamos, de ponerle entre todos para apoyar toda nuestra experiencia que tenemos de otros patrocinios que se veis muy bien, que hacemos en otras fiestas, también locales, pues que aquí aportar todo lo que estén de nuestra parte para hacerla, si es posible, que ya la hacéis muy bien, pues mejor todavía. ¡Gracias!